El alcalde de Algeciras, José Ignacio de Andalucía, acompañado de otros responsables municipales, ha mantenido un encuentro de trabajo en el Ayuntamiento de Algeciras con los diputados provinciales responsables del Área de Desarrollo Local, Manuel Ángel Chacón, y el Área de Desarrollo Social, Daniel Moreno. Durante esta reunión, valorada positivamente, se ha hablado de los proyectos que se han desarrollado dentro del Plan Invierte 2019 de la Diputación de Cádiz, ya ejecutados por el Ayuntamiento, así como del Plan Invierte Social COVID-19. La Plaza San Isidro, la reparación de las conexiones peatonales de la Avenida Virgen de la Palma, el acerado de la Avenida Virgen del Carmen, la mejora de la red de pluviales de la Avenida Vistamar o la nueva pavimentación y servicios dotados en la calle Luis Cano, en la barriada de los Pastores, son algunas de las intervenciones emprendidas en el viario urbano de Algeciras. Destaca además la inversión destinada a nuevo asfaltado y cifrada en casi 200.000 euros.